¡Ana, a ver! ¡Ya has tocado, venga! ¡Ana, soy yo, Tana! ¡Ana, a ver, a la! ¡Ana, a ver, a la! De trabajar del canal Ya vienen los canales De trabajar del canal Han trabajado todo el mes Han trabajado todo el mes Y no les quieren pagar Y no les quieren pagar Y no les quieren pagar Ya vienen los canales ¡Ana, a ver, a la!